¡Gol! ¡Gol! ¡Si puede ser! Han logrado despejar el peligro ¿Y si convierte este mano a mano? ¡Gol! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Gol! Parece que este equipo ha levantado una muralla ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡Una tarde inspirada de fútbol! ¡Se va a llegar al arco! ¡Atento es que continúe el juego de la pelota! ¡Bien! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Ojo! ¡Bien es contravesario! ¡Y le puso ahí abajo en la esquina inferior! Y ahí está el último silbato de la jornada ¡Una victoria!